Música A turula a curu se canta o cuco, medindo o tempo que do, que se para no corre tornándose contra un, ven grabarse no sitio en que mais se siente. Música La Sierra de Ocobrel, atravesada por el río Lor, es un paraje natural de incalculable belleza que plasmó como nadie el escritor local Xionoboneira en sus poemas. Música Tiene unas montañas muy apropiadas para realizar rutas de senderismo y disfrutar de la naturaleza en su estado más agresque y vivo. Música En sus 193 kilómetros cuadrados, se asintan además de 9 parroquias, más de 40 aldeas, en las que habitan unos 1.106 vecinos. Música Es obligado a hacer referencia a la importancia del castaño cuando hablamos de este paraje natural. Su fruto fue durante mucho tiempo la base fundamental de la alimentación de los habitantes de esta zona, un ingrediente importante de muchas comidas como por ejemplo el caldo de castañas, castañas con tocino o leche con castañas. Pero no solo se utilizaba el fruto sino todo el árbol, las hojas para tapar el suelo de las cuadras de los animales, la madera y la flor para la producción de miel. El río Lor discurre por las montañas del Caurel con 54 kilómetros de longitud y una cuenca de 372 kilómetros cuadrados. Junto al molino de aceite de vendillo, se localiza la pequeña y antigua capela de Asfarrapas. Su nombre hace referencia al lugar donde los caminantes solían despocarse de sus harapos. Junto a ella se ubica un molino de aceite recuperado que aún hoy sigue todavía en USA y donde se celebra la muestra de aceite de Quiroga. El cultivo del olivo para conseguir el preciado oro verde se remonta a tiempos de los romanos. El cultivo del olivo para conseguir el preciado oro. El origen del nombre Caurel, o también Caurel, según las gentes que allí viven, pueden ser prerrománico y otras teorías dicen que puede derivar de oreum, oro, debido a la gran cantidad de explotaciones a cielo abierto que realizaron los romanos. Durante su estancia en estas tierras, aprovecharon esta riqueza gracias a la fuerza de los ríos y a sofisticadas obras de ingeniería como es el Runamontium, sistema mediante el cual extraían el oro. Entre las minas más importantes podemos destacar las de Toca, Torubi y Millares. La caza vegetal del lugar, muy abundante y rica, aparece cubierta de brezos y robles, y en las zonas altas podemos ver bosques de encinas y otros árboles autóctonos. Los valles están rodeados de montes de castaños. Asehara es una de las aldeas más representativas de la sierra de Ocourel. Forma parte del municipio de Quirogat. Todo el pueblo forma un conjunto arquitectónico de estructura singular, digno de ser visitado el templo parroquial data del siglo XVII. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Su gastronomía, basada en los productos agrícolas y ganaderos propios de la sierra, constituyen otro atractivo para los paladares más exigentes, con una cocina casera y tradicional en la que se pueden degustar sabrosos caldos gallegos, potajes, carnes o unos simples huevos con chorizo y patatas. ¡Suscríbete al canal! 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 En esta excursión de un día, el tiempo no permitió conocer otros lugares de indudable interés que también hay que conocer en la sierra de Ocobrel, como los que se detallan a continuación. El monasterio de San Julián de Samos, fundado en el siglo VI, pertenece a la Orden de los Benedictinos. El monasterio fue colegio de teología y filosofía. Según explican los vecinos, el varón apostólico fue decapitado en la actual Andújar, Jaén, y sus restos llegaron en el año 716 al monasterio de Samos, cuyos monjes decidieron trasladar sus reliquias a este santuario. Parroquia de Seceda El Cebrero, en gallego y oficialmente Ocebreiro, es una parroquia del municipio de Piedrafita del Cebrero, pertenece a la comarca de los Ancarios Lucenses. En ella se sitúa la aldea de idéntico nombre, a 1330 metros de altitud, y es el primer pueblo gallego del Camino de Santiago francés. En su arquitectura destacan las payezas y la iglesia prerrománica de Santa María del siglo IX. En su arquitectura destacan las payezas y la iglesia prerrománica de Santa María del siglo IX.